DLM Lotzi Televisión Productions Presenta Fin de semana DLM Lotzi Televisión Productions Y lo mejor del pene es que además de todo lo que hace se puede confesar en el teatro y usted puede venir a verlo en el teatro como tú lo vas a hacer esta noche Por eso estoy asustada, chicas, mujeres, yo no sé qué van a confesar estos hombres, cuéntame cuál es tu papel Créeme, no tienes de qué asustarte En mi caso, bueno, pues cada uno de nosotros hace varios personajes Yo hago un stripper, un hombre que tiene eyaculación precoz Y hago también a John Bobby, la historia del hombre al cual le cortaron el pene Que de hecho fue una compatriota mía, una ecuatoriana, no le he dado A los 18, cuando yo había superado la etapa del pregalentamiento Y me encontraba sumergido en esa chuchita húmeda Que me pedía Masi, masi, mási Masi, masi Ya me está dando calor Este hombre va a salir stripper Hello ¿Y tú? Te vamos a dejar con la boca abierta, así que prepárate. Bueno, yo... Yo casté más cositas. ¡Malo! Me están ajustando. José Antonio, la chismoteca. Cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora? Me toca ser víctima de la chismoteca. Mira, un papel muy comprometido, porque es fuerte, pero de verdad cuando uno hace las cosas con respeto y aparte hace pasar a la gente un buen rato, la satisfacción muy grande. Y de verdad que eso los tres lo hemos vivido acá en el Teatro Trail a lleno, total. Vamos a ver cómo nos va esta noche con Isaac, pero estoy seguro que la gente nos va a apoyar muchísimo. Había que ir al Fantasy Fest. ¿Ustedes saben lo que es Fantasy Fest, verdad? ¿No? No joda. No, no, yo tampoco. A mí me lo contaron. Las profesionales de aquella época no se anunciaban como ahora en Internet, en los periódicos, ni tampoco andaban por la calle, así como en la Viqueiro, ni tampoco existían los tarjeteros, así como en Las Vegas, ahí se la pasan. ¡Sauna, sauna! El Fantasy Fest era algo así como la isla de la fantasía. La gente que me viene o nos viene a ver hoy van a ver un Raúl que nunca han visto, jamás han visto. Bueno, porque me confieso de una manera muy particular, mi primera experiencia o sensación de lo que era el sexo a los ocho años. Luego hago un papel de un vendedor de objetos sexuales, de una tienda erótica, y hago el papel luego de un hombre que retrasó la paternidad por miedo, por temor, y luego se convierte en padre. Pero para qué se lo voy a contar, mejor que la vean. Pues yo recuerdo que mi primera paja fue a los ocho años. Mi primera paja fue en un salón de tercer grado en medio de una clase, marica. Luis, no me pregunten de qué hablaba la maestra, hijo de puta, yo me desconecté el huevo. Pero hablando en serio y la vida real, ¿tus experiencias, puedes confesar un poquito, fueron muy tiernas o ya un poquito grande? Mi experiencia fueron extraordinarias. Creo que la primera vez nunca se olvida. No te la voy a contar, pero si fue especial. No, pero era chiquito, era chiquito o era ya gandecito como era. Si ellos dicen a qué edad fue la primera vez, y te digo la mía. Claro, tienes que decir tú, a ver, a qué edad. A ver, a qué edad fue tu primera vez. 18. Muy, qué lindo. ¿Y fue con una novia o con una chica en la calle? Uy, pues, ni la una ni la otra, un punto medio. Los caballeros no tenemos memoria. Los caballeros no tenemos memoria. Pero el mío se fue súper tarde, mi primer beso fue a los 16. Oh, qué lindo. Está bueno, está bueno. ¿Y tú, José Antonio, cuéntanos? A los 19 fue el caso de una violación. ¿De verdad? ¿Era una enfermadura? Allá en Venezuela, sí. ¿Y por qué la violaste? No, yo no estoy... Me violó. ¡Muy, amigo! ¿Te siguen mostrando las pandoronas o ahora te gustan las chibolas? Como dicen en mi país, las chiquitas. De todas las... Yo de verdad lo discrimino. Bueno, bueno, pero no te aproveches. Ahora cuéntanos. Exacto. Fue maravilloso, fue a los 15 años. Fue a los 15 años. ¿Y un hombre realmente feliz? Precoz, no. Porque yo pensé que tú me ibas a decir a los 12, pensé que tú me ibas a decir a los 13. Pero fue una experiencia extraordinaria, maravillosa. Nunca la voy a olvidar. Blanca. Fue con la enamorada, seguro. Eh, no te voy a decir con quién fue porque los caballeros no tenemos memoria. Y entonces eso es importante dejarlo ahí bien claro. Pero fue una experiencia bastante madame. Ok, chicas. Como verán, estos chicos son increíbles. Nosotros tenemos un regalo para ti. Ay, ay, ay. No tengo miedo. Cuidado. Le va a enseñar a Manolete. Cuidado. Cuidado que me van a mostrar algo. No tengo miedo. Espérense ahí a la función. Mira. Te vamos a decir una cosa. La gente viene a divertirse. La gente viene a pasarla bien. Pero la gente también viene a llevar su mensaje. Ok. Y nosotros al final te hacemos un regalo con mucho cariño. Y queremos decirle que, por favor, recuerden que el preservativo es el único método anticonceptivo que existe en la tierra para evitar la transmisión por vía sexual del VIH. Por favor, utilicen el preservativo cual si fuera una armadura medieval. LM LOTSI Television Production es una empresa seria y con años de experiencia. Te ofrecemos servicios de producción de comerciales, documentales, series. Cubrimos eventos especiales, servicios de audio y video, prácticas profesionales para estudiantes de ciencias de la comunicación, servicios a nivel nacional e internacional. Una productora de calidad, garantía y experiencia. Llámanos al 786-879-4457 y al 786-426-8038. El reglamento de los chefs será en vuestras casas. Escribete al correo que aparece en pantalla. De ahí todas las preguntas, la risieta que vosotros hacéis. Yo lo estoy cocinando con vosotros en las vuestras casas. Entonces, lápiz y papel, prepárate la risieta, escribete al correo que aparece en pantalla. Así yo puedo contestar todas las vuestras preguntas y cocinar la risieta en vuestras casas. Así es amigos, ya escucharon al Chef Massimiliano. Si te gusta cocinar, si tienes una receta secreta de tu nona, de tu abuela, de tu tía y quieres que el Chef Massimiliano vaya a tu casa, escríbenos al correo que aparece en pantalla y nosotros estaremos en tu casa. ¿Verdad Massimiliano? ¿Verdad? Escribete al más pronto. Ok amigos, nos vemos. Fin de semana promociona eventos especiales. En esta ocasión, las cámaras de fin de semana estuvieron en el aniversario de Edible Arrangements de Miami Beach. Con buena música, deliciosa comida, frutas y chocolates, Edible Arrangements de Miami Beach celebró su segundo aniversario. Sí, estamos doble celebrando. Happy Birthday para ti y también un aniversario más, me dicen. Sí, este es el segundo aniversario de nosotros, sí, gracias. Qué lindo. ¿Cómo te sientes que tanta gente que te quiere ha venido acá a tu local a celebrar contigo? Estoy inmensamente feliz. Me siento como que la gente de verdad entiende que yo vine aquí para abrir un camino para los latinos, para dar empleo, para ser feliz con todo lo que le gusta, Herbal Arrangements, frutas que parecen flores. ¿Qué es lo que estás promocionando en este momento y qué viene para Thanksgiving y para Navidad? Bueno, para Thanksgiving ya tú sabes que tenemos un festival con las manzanas y canela, perfecto, bien bonito y es tremendo centro de mesa para cualquier mesa. ¿Y para Christmas que también ya estamos cerquísima? Pues claro, nuestro snowman arrangement. Tenemos un snowman que es un gocito de, como le dicen, de nieve, que tiene su piña, melón, fresa, fresa con chocolate y uvas y es precioso. Claro que sí, ahora lo vamos a ver amigos. Y bueno, vamos a seguir pasándola bien aquí en Edible Arrangements, en esta gran fiesta que ha hecho Iris para todos sus amigos. Iris Nieves es una empresaria que con gran esfuerzo y dedicación ha alcanzado el éxito en su negocio y se ha ganado el cariño de sus clientes. ¿Qué te parece la celebración de Edible Arrangements de Iris? La verdad, Iris es de vez brillante, un ser humano con mucha calidad. Todos los que la conocen, tienen grandes amigos, saben que tiene una gran calidad de ser humano. ¿De qué opinión te merece Iris? Iris es una de las mejores personas que yo conozco y ya usted ve el éxito que tiene con su negocio, eso es por la persona que es. ¿Y de Edible Arrangements cuál es el bocadito que más te gusta, la fruta que más te gusta? Yo soy amante a los bananas, con los chocolates y con el peanut butter. Definitivamente, como Iris dice, en Edible Arrangements de Miami Beach, todo es alegría. Felicidades Iris por ser ejemplo de superación y perseverancia. Y seguimos amigos de fin de semana aquí en un espectacular lugar, MPP, ¿verdad? ¿Qué significa? MPP Brickell, se llama, las siglas son de mi propiedad privada, restaurante que existe en Lima hace 13 años, en San Miguel. Cuéntame, ¿hace cuánto tiempo que han abierto este lugar? Bueno, acá en Miami abrimos el 2 de noviembre, hicimos el lanzamiento. Gracias a Dios tuvimos muy buena recepción, un evento espectacular. Fue a más de 500 personas acá. Viene el alcalde de Miami que nos agradó con su visita. Y pues hemos estado operando de momento para todos los días almuerzo y cena. ¿Qué es lo que invita a toda la gente a que venga a comer acá? Mira, te saluda Coco Mendoza, soy el dueño de la marca, mi propiedad privada de Lima. 12 años en el Perú de trayectoria, somos representantes de la marca Perú. Y por primera vez a esta área viene un restaurante peruano con la trayectoria que tenemos. Y tenemos una propuesta de platos tradicionales y la comida peruana de estos tiempos también. Acompañadas de un ambiente como tú ves, muy divertido, que creo que ahora es la comida peruana de estos tiempos. Un ambiente también. ¿Qué? ¿Cómo se les ocurrió hacer esta idea de mi propiedad privada? Bueno, en realidad estuvimos planificando esto hace más o menos 3 o 4 años, hasta que encontramos el local adecuado. Hemos traído incluso a los cocineros de mi propiedad privada allá para traer el saborcito de mi propiedad privada de Lima. Y bueno, el área está, imagínate, no podemos pedir más. ¿Aparte van a tener algún happy hour, algo especial? Tenemos happy hour sí todos los días, de 5 a 9, de tragos 2x1, todos los bocaditos están a 30% de descuento del menú. Y como ven, la música es espectacular. Diana, quiero que pruebes este trago que se originó aquí en mi propiedad privada, en mi PP Briecker. ¿Ok? ¿Qué es esto? Cholopolitan. Cholopolitan. A ver, amigos, ¿y por qué Cholopolitan? ¿Qué es lo que tiene este Cholopolitan? Tiene pisco, es una, prácticamente en una comparación de lo que es el cosmopolitan, pero con pisco. Vamos a probarlo, amigos. Coco, cuéntales a nuestros amigos qué es lo que pueden venir a probar aquí. Mira, tenemos en primer lugar una creación para el área, que es un chupete de tuna. Es una tuna fresca con aliño de insumos peruanos, agilismo, culantro, sillao, realmente un plato totalmente espectacular. Y el otro plato tan delicioso. Es un festival de causas, que vamos de la más tradicional, rellena de pulpe cangrejo, a la más innovadora, donde hemos reemplazado el cítrico de limón por el cítrico de maracuyá, que es la causa de maracuyá. Extraordinaria, la verdad. ¿Qué te parece este lugar? Está, Diana. Bueno, excelente. Es una nueva alternativa, con mucho gusto, con muy buena comida peruana. Bueno, me encanta la comida peruana, me encanta el ambiente, la música, está súper rica y muy, muy rico el sitio. Me encanta la comida, buenísima, me encanta donde están ubicados. Los esperamos, amigos, de fin de semana en MVP Brickle. Fernandas Beauty Salón, especialistas en tratamientos de queratina. Llama ahora al 305-867-0108. 305-867-0108. Diana Lossi se atiende en Fernandas Beauty Salón. ¿Has soñado con ser famoso? ¿Te gustaría que todo el mundo reconozca tu talento? No pierdas más tiempo y llámanos al teléfono que aparece en pantalla o escríbenos al correo findesemana de lm.yapu.com. Ahora mismo, aquí, en Fin de Semana, haremos tus sueños realidad y te apoyaremos a mostrar tu talento como artista, actor, cantante, modelo o lo que tú quieras ser. Aquí en mi consultorio vemos casos más frecuentes de implantes dentales en la forma que los pacientes puedan reconstruir sus dientes y tener una mordida y sonrisa confortable. El doctor Howard Abrahams es un reconocido prostodoncista considerado el número uno en Miami Beach. En su consultorio encontrarás lo último de equipo tecnológico, así como un staff de primera categoría. Me siento contenta, me estoy haciendo también implante con él por estética para lucir mejor. Tenemos dos localidades, tenemos una en Miami Beach, en Auton Road y la 41. El que quiera venir a Jaya Lía, tenemos otra oficina en Jaya Lía en la 16 y la 37 de Jaya Lía. Estoy aquí en la librería Books a Books, donde va a presentar Silvia Núñez del Arco su nuevo libro. Pero vamos a ver, lo que me interesa a mí es encontrar a Jaime Bailey. Yo sé que el señor nunca quiere dar entrevista. Jaime Bailey, ¿cómo estás? Bien Diana, hola, ¿qué tal? Con gusto, finalmente acá te puedo agarrar apoyando a tu esposa, por supuesto. Sí, claro, con mucho gusto, muy orgulloso de ella. Qué lindo, qué lindo, me encanta amigos de fin de semana y por fin. ¿Y qué le deseas? ¿No hay competencia esto de que los dos son escritores? Sí, sí hay competencia, pero ella vende mucho más que yo. Me imagino, y con la portada esa ya vamos a hablar más adelante. Sí, bueno, yo no puedo hacer lo mismo con mis portadas. Esa es la ventaja que tienen las chicas bonitas y jovencitas. Exactamente, sí. Pero bueno, es una suerte, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ella. Lo más notable es que tiene apenas 22 años y ha publicado dos novelas singularmente buenas. Y yo creo que en estos tiempos en que la gente lee poco, eso es admirable. Aprovecho que estás acá, desprevenido amigos, desprevenido. Cuenta como la historia de que se había enamorado o algo así de un hombre que era mayor y que trabajaba en la televisión. Qué raro, ¿no? ¿Será algo por casualidad la historia de ustedes? Ah, no, no, no. He investigado, me he metido a tu página, mi querida, linda niña, porque tú sabes, si no, pues yo quiero conocerte más. Cuéntame, ¿tiene algo que ver con ustedes? Bueno, como yo soy solo un lector y no el escritor de esa novela que, por otra parte, me gustó mucho, no me sentiría seguro de responder sí o no. Lo que estoy seguro de responder es que yo me enamoré de ella. No sé si ella se enamoró de mí. Yo me enamoré de ella y estoy muy enamorado de ella. Pero luego recuerda que la novela es ficción y como tal, la escritora tiene licencia para reinventar lo que ha vivido o incluso lo que ha imaginado con toda libertad. De manera que no sé si en algo sirvió nuestra aventura para inspirarla literariamente, pues me siento muy honrado. ¿Tiene algo que ver la historia que pasaron ustedes? ¿O es otro señor de la televisión? No, la verdad es que es otro señor de la televisión. No, no es él. Es otro, pero es un señor de 60 años. ¿De verdad? Porque dice como 24 años, pero él te lleva ¿cuántos? Él te lleva ¿cuántos? 24 años. ¿Cómo que será, Jaime? No, 23 le llevo. No, no, no. Pero no, de verdad, no, no, de verdad era un señor de 60 años con el pelo todo blanco, con un bastón, del cual yo me enamoré perdidamente. ¿Está tocando el violín? Es el señor que está tocando el violín. Por favor, ¿puedes enfocarlo? Yo me enamoré de él. Somos amigos los tres. Encantado. ¿Ves? Y hablando de este buen dueto que ustedes hacen, ¿qué desierto hay? Porque ustedes todos los viernes yo te veo en La Mega, que se pega. Que se pega. ¿Y qué es eso? ¿A Silvia le gusta la tele? Próximamente va a tener un show y Jaime ya no. ¿Cómo es esto? Bueno, mis planes son robarle el programa a él. Mientras no lo consiga, voy a empezar a ir los viernes hasta que lo consiga. Poco a poco. Poco a poco. Pero lo bueno de ella es que te dice las cosas. No las hace a tus espaldas, ¿ves? Y ella se va a quedar con el programa pronto, sí. Nos cuéntame, ¿cómo es eso que siempre estás? Ay, que me van a renovar o que no me van a renovar. Eso es para que te aumenten el sueldo, ¿no? Sí, sí, es una estrategia, es una estrategia. Pero bueno, si no me renuevan, no importa. Siempre hay un lugar donde uno puede estar. Para mí lo importante es estar con Silvia. Yo soy feliz estando con ella. No importa si en la media o en otro lado. Qué lindo, qué lindo. Linda parejita. Se nota que hay mucho amor. Gracias. Y aquí está ella, con 22 años, con dos libros, con una hija que me ha regalado, que tiene casi siete meses. Y con mi amor incondicional de lector y de amigo y para mi fortuna de esposo. Gracias, Silvia, por estar esta noche con nosotros. Adelante. ¿Cómo te sientes tu esposa? Brillante. Muy contento, muy contento, muy orgulloso de ella. Y es una suerte para mí que esté en mi vida, pero sobre todo muy contento porque la leo y porque creo que escribe con mucho coraje y con mucho talento. Ok, y hablando de ti, ¿qué viene para ti ahora? ¿Estás planificando hacer otro libro? Sí. En febrero va a salir la última parte de la trilogía Morirás Mañana. Y ahí termino esa serie, que son tres novelas. O sea que va a salir con Alfaguara pronto, en menos de medio año. Tengo el gusto de presentarles y recomendarles al doctor Luis Noriega, experto en infertilidad. El doctor Noriega puede hacer tu sueño realidad. Todas las parejas que estén deseando desde hace muchos años tratar de tener un baby y no han podido, les recomiendo que presten mucha atención a la siguiente nota. Después de siete años de estar buscando con mi esposo alguna alternativa que nos pudieran dar para poder lograr el sueño de tener familia, visitamos diversas instituciones, visitamos diversos médicos. Entonces dijimos, bueno, vamos a adoptar. Sin embargo, una muy buena amiga insistía en que esa no era la sucia, ¿no? Y entonces me pidió que intentara, ¿no? Entonces, adoptar no, mejor intenta. Yo he ido donde el doctor Luis Noriega. Tanta insistencia, tanta insistencia. Ya me aparecí un día al Instituto de Reproducción Existida, que corresponde al Grupo Pranod, y esperé esa entradita tranquila en mi cita para conversar con el doctor Luis Noriega. La seguridad que él me dio, realmente nunca la había escuchado de ningún otomérico. Comenzamos el tratamiento, mucho más fácil y mucho más tranquilo que en otras oportunidades, mucho menos traumático. Los embriones salieron muy lindos, ¿no? Y entonces colocaron los embriones, colocaron tres embriones, y ahí comienza la historia de la mamá de los patrullos. Y bueno, ahora soy una mamá feliz, una mamá cansada, pero feliz de tener cuatro niños saludables, hermosos, bellos, inteligentes. Puedo decir que soy una mujer feliz. Le agradezco la vida, le agradezco a Dios, le agradezco a esta amiga de haberme prácticamente obligado a ir al Grupo Pranod y haber hecho realidad el sueño de tantas mujeres. Nos sentimos sumamente satisfechos de que muchas familias peruanas se hayan incrementado. Definitivamente siempre tenemos un lema que es no hay que perder la fe en Dios y la confianza en su médico. Tratamos en lo mayor de lo posible que todas las personas que trabajamos en esta institución podamos brindarles a ustedes con la celeridad del caso, con el mayor pragmatismo, pero con la mejor transparencia que podamos dar, el verdadero diagnóstico para tratar de ayudarlos dentro de lo que humanamente sea posible. Bueno, la relación muy bien, como pueden ver, esta mujer es hermosa, es bien bella, es muy atenta, muy especial. Lo que me gusta de esta mujer es que me escucha, me comprende, me quiere, es una excelente mujer en todos los sentidos, es bella por dentro, por fuera, me consiente mucho, yo también la consiento bastante y nos la llevamos bien, nos la pasamos muy bien, entonces creo que eso es lo más importante en una relación, tener paz, ¿no? Es que a mí me gusta mucho la perfección y para mí es perfecto. Pues mira, ahora Corazón Valiente le está yendo súper bien, tenemos muy buen rating, vamos a grabar hasta diciembre, estrenamos hace poco en México, tenemos muy buen rating en México, entonces por ahora vienen más cosas de Corazón Valiente, más cosas de Camilo Luis y vamos a ver qué pasa el próximo año, hay proyectos, pero pues no, ahora estoy aquí, estoy en Telemundo, estoy en Corazón Valiente y creo que hay que enfocarse en el presente. Yo soy Gabriel Valenzuela. Y soy Rami Pascual. Mandamos un abrazo a toda la gente fin de semana aquí en Miami, pasándola riquísimo. Bueno, ¿qué se siente ser una perona aquí trabajando en los Estados Unidos? Con un gran orgullo, siempre llevo a mi patria, en mi corazón y una gran responsabilidad también representar a la gente tan linda de mi Lima, Perú. Obviamente siempre ha sido un reto y es normal que la gente formen ese vínculo, pero creo que con el trabajo, mucho, mucho trabajo, ya la gente comienza a conocer un poquito más de mis méritos y espero que la gente me acepte con mucho cariño. Mi ambición ahora en el momento es obviamente pasarme capaz de un canal en inglés, yo creo que la influencia de los hispanos puede llegar mucho más si podemos alcanzar una audiencia más grande, especialmente la audiencia anglosajón. Vivo del glamour, me inyectaron sangre de glamour hace muchos años y vivo de esta fiesta y la revista Venu es la única revista que quedó en Miami con glamour, así que es cita obligada a estar esta fiesta donde nos juntamos todos los que amamos el fashion. Y Venu es fashion. Bueno, mira, esto es una chaqueta italiana que compré en Valharmon, los zapatos son de Gucci, están super glam, este y por supuesto el plateado que es mi marca registrada siempre y mucho blanco, mucho plástico como se está usando ahora los lentes, así que bueno, hay muchas pelotitas. Bueno, la Chiquinquirá delgado con su inglés, con barreras, realmente ha acabado porque si los americanos entendieron el inglés de Sofía y el de Chiquinquirá, quiere decir que ya este país lo que se va a hablar es español, porque de verdad que bueno, vamos a apostar a que la chica aprenda un poco inglés, no habló bien, no estuvo bien, pero bueno, estuvo simpática. She was cute, she was great, but she no speak English. Anyway, tiene que practicarlo mucho. Un saludo muy grande para fin de semana con mucho glamour y mucha rumba, papá. Bueno, ahora estamos haciendo, produciendo también, actuando y escribiendo una película que se llama Green Light, que tengo el gusto de compartir roles con mi amigo Jorge Luis Pila, además de muchísimos otros queridos actores de la cadena de Telemundo, como Maritza Rodríguez, Sonia Smith, Gabriel Porras, Roberto Mateos, Gabriel Coronel. Precisamente como terminé la última telenovela de Telemundo, Relaciones Peligrosas, decidí cambiar el look para esta película. Yo soy actor, ponme el papel que tú quieras y yo lo voy a hacer. Hola, mi nombre es Orlando Fundicelli y quiero enviar un saludo bien grande para fin de semana. Bueno, ahorita estoy produciendo una película, con el compañero Orlando Fundicelli, que se llama Green Light. Acabo de regresar de México, estuvimos haciendo unas pruebas para la próxima novela de Telemundo de La Patrona. Y vamos a ver, vamos a ver cómo sale todo. Yo no sé, yo agarré el primero que vi ahí en el ropero y me lo puse. Pero dice algo por ahí, ¿qué dice? No sé. Proyectos estos, estoy con la de la película, hay este proyecto que empezamos ahorita en México y hay otro proyecto aquí en Miami, en estos momentos se está decidiendo qué va a pasar. Vamos a ver, yo creo que allá para enero ya estamos ya al aire. Feliz, tranquilo, en mi casa, enamorado de mi hija, de la familia. Y corazoncito guardado y tranquilo y feliz. Hola, toda mi gente de fin de semana, Jorge Luis Pila, los quiero de corazón. Paz. Uy, esta noche me siento súper contenta porque se está celebrando el segundo año de Sal y Pimienta. Un programa que adoro, que lo vi nacer, que lo vi crecer. Solamente tenemos dos añitos, pero espero que sean muchísimos más. Y la verdad es que qué lindo que se celebre esto, no tan solo por mí y por Rodner, sino también por la televisión en general, los nuevos proyectos que están saliendo y ese apoyo del público tan maravilloso que hemos recibido. Muchísimas gracias a todos ustedes, muy contenta. ¡Ay! Si Rodner es un pan de Dios, es un alma de Dios, es buenísimo. Lo que pasa es que a veces es crítico, pero ese es su trabajo. Pero él es maravilloso y lo respeto mucho como compañera de trabajo y de verdad que muy contenta, muy contenta de todo el equipo. Mira, te digo que somos muchas las latinas, que debemos sentirnos muy orgullosas de tener a Chiqui, a Chiquinquirá Delgado, dentro de un programa como es Entertainment Tonight. Siento que qué lindo, qué lindo es verla, que deberíamos mejor enfocarnos en lo positivo que puede traer esto al mercado latino y en el mundo aglosajón. Y bueno amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya encantado nuestro programa. Nos vemos la próxima semana con más noticias del espectáculo. Y no se olviden de escribirnos al correo que aparece en pantalla. Así que síganos en Facebook y Twitter. Ya lo saben, con Dios todo es posible. Bye, bye. Chau.